Emilio Lozoya, las imágenes muestran la supuesta entrega de dinero en efectivo a legisladores presuntamente para soborrarles. Autor, les tiene los detalles. Las bolsas están llenas de billetes de 200 y 500 pesos. Los cuentan varias veces para no equivocarse. Son varios millones de pesos que luego guardan en maletas. En el video reciben el dinero Rafael Carabeo, quien era secretario del Senado, y Guillermo Gutiérrez, secretario del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, quien fue senador. Se trata de un video que demostraría entrega de sobornos a legisladores presuntamente hecha por quien fue director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya. El presidente pidió a la fiscalía que se muestren todos los videos. La entrega de los sobornos, que se pueda ver en redes sociales, en la televisión. El video no fue confirmado por la autoridad y, según la fiscalía, no es parte de la investigación. El video fue subido a redes sociales en una cuenta no verificada, a nombre de Juan Jesús Lozoya, así se llama un hermano del exdirector de Pemex. Emilio Lozoya está acusado de recibir sobornos de la petrolera Odebrecht por al menos 500 millones de dólares, que habrían utilizado en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y en sobornos a legisladores para que aprobaran diversas reformas.